Un estudiante que se dedica a cultivar piña para pagar sus estudios y permanecer en la universidad le pidió al presidente Duque que no vaya a fallarle a los jóvenes. Este joven agricultor estaba en Lebrija, Santander, regalando piñas porque no consiguió a quién vendérselas. Somos pocos los jóvenes que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña. Pocos los campesinos cabemos. Vayan a Centro Bastos, demasiado regalada, no hago ni para recoger la inversión. La frustración de trabajar durante dos años en sus cultivos y ver que su esfuerzo se perdía por los bajos precios y los intermediarios lo llevaron a grabar un video que en cuestión de minutos se volvió viral. Quiero hacerle la invitación para que vayan y me apoyen con tan solo dos mil pesitos para comprar una piña, que son dos años de trabajo que me esforcé para poder tener un recurso de ello. Y fue ese video el que lo trajo a Bucaramanga, en donde sus piñas se vendieron en minutos. Para que él vea que la gente lo está apoyando, que un estudiante como él merece todo el apoyo de los santanderianos. Hay que apoyar al campesinado porque ellos son la base productiva del país. Fabián Andrés Beltrán, agricultor y buen estudiante, es todo un ejemplo. Estudia becado y aunque ve como algo positivo el anuncio del presidente Duque de brindar educación gratuita a los estudiantes, asegura que no es suficiente. El problema hay que solucionarlo desde raíz, no que por un semestre más, sino que por una educación gratuita, mucho más antes del paro. Nosotros los campesinos nos sentimos olvidados. Esto, mi cosecha, para cultivar la piña perorera son dos años de trabajo. Y desde esos dos años yo soñé con vender a buen precio, pero desde que empecé a sembrar no ha sido una balanza. Unas seis mil piñas que transportó el Ejército Nacional desde Lebrija se vendieron en la calle de los estudiantes de Bucaramanga.